Una segunda reunión para establecer el funcionamiento del COE se realizó esta vez con los dirigentes sociales de la comuna para establecer con ellos una red coordinada para enfrentar las futuras emergencias. Si estamos organizados con estas herramientas que nos está entregando el municipio, tenemos que estar más organizados todavía. Centralizarnos principalmente a las entidades, porque ahora yo veo que con todas las emergencias que nos han pasado, tanto hemos aprendido nosotros como los organismos. Me faltaba coordinarme con gente que estaba a cargo de la emergencia, la cual yo no sabía, la cual no tenía. Y ahora con estas capacitaciones las vamos a tener. Se trata de estar preparado como comunidad organizada para eventos de carácter natural como incendios, terremotos o cualquiera que ponga en peligro a las personas, pero ahora haciendo correcciones a la forma de enfrentarlas y donde la misma comunidad ejerce un rol activo. Pero hay que partir de una base. ¿Dónde nacen las emergencias? ¿Dónde nacen los eventos? Los eventos nacen en la comunidad. Es igual, si lo dirigimos a una parte regional, ¿dónde nace la emergencia en la comuna? Por lo tanto, en este caso, en la parte comunal, ¿dónde nace la emergencia en la comuna? Por lo tanto, deben no estar exentos de participar activamente en los cohes sectoriales y comunales. Las emergencias o catástrofes, si bien no se pueden predecir con exactitud, sí es posible tener una preparación coordinada para enfrentarlas y donde los dirigentes sociales, como conocedores cercanos de su realidad vecinal, adquieren compromisos para poner en acción los protocolos establecidos. Ser apostolado en el tema de la emergencia, pero directamente de la base vecinal. Y para eso, creo que de la experiencia de todas las grandes emergencias que han estado pasando, no hay tiempo que perder para entregar los informes que hay que entregar lo más pronto posible, para la documentación que se pide para responder con una ayuda de la parte central, para saber exactamente hasta la persona más lejana que está ocurriendo, es tener comprometido todos los sectores organizados de la comunidad. Con estas son dos de las reuniones en donde se ha estado trabajando en la constitución del COE para San Javier, la primera con funcionarios municipales y ahora con dirigentes sociales de toda la comuna. Hoy día lo que hemos hecho en esta jornada es también convocar a los dirigentes de las juntas de vecinos y a los APR, ¿no es cierto?, de la Agua Potable Rural, a efectos de con ellos consensuar alternativas de cómo reaccionar frente a una emergencia, qué tienen que hacer los dirigentes, cuál es el rol que les compete, y cómo también nosotros como municipio nos coordinamos con ellos para tener más éxito frente a un futuro evento que esperamos que no colabore tampoco. Las emergencias seguirán registrando y cada vez son más complejas a medida que aumenta la población, pero si bien no siempre es posible evitarlas, el tener planes de acción en que no se espera solo que las autoridades den respuestas a los problemas, resulta la mejor manera de aminorar las consecuencias para la comunidad. ¡Gracias!